Lina, televidentes, muy buenas tardes. Mire, este millonario robo que estaría cerca de los 8 mil millones de pesos, esto si se tiene en cuenta que cada camioneta está avaluada en el mercado en los 500 millones de pesos. Como usted muy bien lo mencionaba, hombres armados al parecer ingresaron al concesionario ubicado en la localidad de Suba. De acuerdo con el director de la Unidad Nacional de Protección, pues este concesionario estaba a cargo de una licitación para próximamente entregar estos vehículos. Pero escuchemos lo que dice el funcionario, de acuerdo, cómo operaron estos delincuentes. Llegaron con inhibidores de los GPS para evitar que fueran rastreados inmediatamente y se llevaron los vehículos. Parece que inmovilizaron a los guardias de seguridad que tenía allí una empresa, StarCop. De esa operación se logró la recuperación, también me lo dijo el señor ministro, la recuperación de seis de los 16 vehículos. Esos vehículos fueron localizados en una área de Bogotá, concretamente en el área de Kennedy. Parece que hay algunas capturas, yo no avanzo en eso porque eso hace parte de la investigación que lleva la Dipol. Las seis camionetas recuperadas fueron halladas en un parqueadero ubicado en el barrio Jacqueline de la localidad de Kennedy. En el concesionario, de acuerdo con el director, habían 100 camionetas. De estas, 85 hacían parte de un convenio que iba a ser entregado a funcionarios de la JEP para todo su esquema de seguridad. Sin embargo, el director señaló que debido a este robo, pues no existe un detrimento patrimonial. Sin embargo, aseguró que ya hay un plan B para garantizar la seguridad de los funcionarios a los que se les iba a entregar estas camionetas. Nosotros tenemos un plan B para cubrir en algún momento determinado la situación de que los vehículos no se entreguen a tiempo. Pero vamos a reunirnos también para hablar con el gerente, el señor Carlos Cortés de Greif, que es el gerente de la empresa. Por su parte, la Policía Nacional a esta hora adelanta todos los operativos para dar con el resto de camionetas que fueron hurtadas de este concesionario. Por otro lado, el mismo director de la unidad aseguró que han sido víctimas constantemente del robo de camionetas. Para él, según los datos entregados por él mismo para el año 2023, 47 camionetas de este tipo fueron hurtadas a nivel nacional. Pues esta es toda la información hasta el momento, Lina. Continúe usted con más información en City Noticias del Mediodía. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.